¿Trabajo o placer? Y las dos cosas, espero. Buenas noches, ¿uno solo? Creo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se considera prueba suficiente. Papá. Papá. ¿Cómo se llama a esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. ¿Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá? ¿Sabés que sos un negro resentido? ¿Qué violencia? A ver, yo estoy describiendo una realidad. ¿Dónde está la violencia? Dos presentadores especiales, Ana de la Reguera y Pedro Pascal. No son muchas las acciones en que una película de autor logra cautivar a los espectadores de casi todo el mundo, logrando un éxito tan salvaje, estrenándose en salas de tantos países. El gran dominio del relato, con esa combinación de comedia y suspenso, consiguió lo que pocas logran, identificar a espectadores de todo el mundo. Esta película los llevó hasta el límite, jugando con cuáles son nuestros propios límites personales. Así lo entendieron el Festival de Canes y los seleccionadores de los Óscares, que la tuvieron en sus competencias, seducidos de nuevo con el cine nuestro de Latinoamérica. Se me perdió, pero me entienden el punto. El premio de los exhibidores es para Relatos Salvajes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal todos por ahí en México? Les mando un gran abrazo desde Argentina. Muchísimo agradecimiento para los premios Fénix, por toda la tarea que están haciendo, y en especial para el premio de los exhibidores para Relatos Salvajes. En mi nombre mando un saludo y un agradecimiento de parte de todo el equipo, de parte de Damián Cifrón, de la gente del Deseo, de la gente de Cayese, de toda la gente que hicimos la película, de parte de todos los actores y de todo el equipo que la hizo. Buenas noches, soy Damián Cifrón. Me hubiese gustado estar ahí para recibir este premio junto a todos ustedes. Lamentablemente, compromisos laborales no me lo permitieron. Pero bueno, no quería dejar de saludarlos, de agradecerles mucho a toda la gente de Latinoamérica, de Iberoamérica y especialmente a la gente de México, donde la película fue tan bien recibida. Mandarles un gran abrazo y desearles lo mejor para esta noche. Y felicitar a todos los premiados, a todos los nominados y agradecer a toda la gente de la organización. Gracias.